Un menor que tendría 15 años de edad resultó herido esta madrugada al volcar el auto que conducía en Avenida Pellegrini a la altura de calle Chubut, luego de chocar contra la columna de luz allí ubicada. Por las lesiones recibidas durante el impacto fue trasladado al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos, donde permanece internado en sala de emergencias en estado reservado por el momento estable. Se desconocen los motivos por los cuales se produjo este siniestro. Sin embargo, ocasionales testigos hicieron referencia a que dos vehículos corrían picadas y que este podría haber sido uno de ellos. Intervino en este siniestro vial personal del Comando de Prevención Comunitaria, aunque no se brindó información oficial al respecto. El Comando de Prevención Comunitaria El Comando de Prevención Comunitaria